Una cosa señor vocalista, ¿es cierto que a miembros de la Voyage no les gustan las mujeres? Eh, somos misóginos. Son misóginos turquianos. Ah, son canudos a los curiaos, ya. Ah, son canudos a los curiaos. Soy el que yo, torturando a los demás. Soy el que gozaba bien. Un animal mientras miren con sus sacras también. Algunos centímetros de libro, pero son insinuina. Con cántez tengo el derecho a llenarme de los pelinas. Y nadie me protegerá, porque el mundo solo es... Material. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos sacrando la gente Quizás me han visto en películas Quizás me han visto en comerciales de youtube o en pequeños videos de esos asquerosos son son bonitos Uy eso ha sido todo por el día de hoy Un beso. El beso, el beso del señor Papiloma, por favor. Papiloma, el beso. El beso, el beso, el beso. Con máscara, si al señor Papiloma, por favor. El beso del Cayo. El beso del Cayo. El beso del Cayo.